Fondas, fondas, fondas de mi pueblo Estas fondas de mi pueblo son las mejores del mundo Nos pillamos en el parque de Juan Pablo II Los días 28, 29 y 30 de julio Fondas de mi pueblo, Antioquia para el mundo Nos pillamos en el parque Evento oficial de la Feria de las Flores Invita a Alcaldía de Medellín